El abolicionismo es la postura que condena a la prostitución como explotación sexual, no a las mujeres que lo ejercen, sino a los proxenetas y compradores, porque ve en la relación prostituta-prostituyente una relación de violencia de género donde se expresa una de las opresiones patriarcales más antiguas, que es el derecho del hombre sobre el cuerpo de las mujeres, y por eso no considera que sea un trabajo. Yo particularmente me encuentro mucho más cercana a esta última postura, a la del abolicionismo, y quiero compartir con ustedes algunas de las cuestiones que para mí el regulacionismo deja por fuera y que no cuestiona a la hora de hablar de trabajo sexual. La mayoría de las personas que ejercen la prostitución somos mujeres. No es un dato menor, para nada, aunque algunos quieran decir que es un dato menor, no lo es. Cuando yo dije antes que la prostitución no es un problema solo de mujeres, no me refería a que no nos afecta en mayor medida, a todo lo contrario, somos las que principalmente nos encontramos en esta situación. Lo que quise decir es que posturas como la regulacionista, intencionadamente o no, no cuestionan el rol de los varones dentro de ese contrato de intercambio entre una mujer que ofrece sus servicios sexuales y un varón que va y lo compra. La ley del derecho sexual masculino, como se la conoce, es una ley implícita que habla del derecho que tienen los varones sobre los cuerpos de las mujeres y que históricamente nos ha asignado a nosotras a dos roles fundamentales, el de esposas en el matrimonio y el de prostitutas por fuera del matrimonio. Ambos roles tienen el mismo objetivo, servir sexualmente al varón. Con esto no se asusten porque no quiero decir que cada persona casada ni que cada mujer que ejerza la prostitución sea consciente de esto y diga, bueno, voy a ver cómo puedo hacer que me domine un hombre y voy a elegir esto. No, para nada. Lo que quiero decir es que son los roles que históricamente el patriarcado nos ha asignado y por eso la prostitución la ejercen. El 97% de los que la ejercen son mujeres, mientras que el 99% de los clientes son varones. ¿Somos libres de elegir la prostitución como una salida? La realidad para las mujeres en el mundo laboral no es la misma que para los varones. No jugamos ni a palo con las mismas reglas de juego. Nosotras cobramos un 30% menos por la misma tarea que realizan ellos. Sufrimos acoso laboral y otras formas de violencia sexista en nuestros ámbitos de trabajo. Tenemos los trabajos más precarizados como el cuidado de chicos, de limpieza, de moza, de secretaria. Y encima tenemos un plus, una carga social que pesa sobre nosotras que es hacernos cargo de nuestro propio hogar, de las tareas domésticas dentro de la casa por las cuales nadie nos paga nada. Mamá, ¿me das más jugo de naranja? ¿Me das una de esas gomas de mascar con morfina? Eso no existe. ¡March, malgastas el tiempo con ese niño! Ven a cambiar el canal y a rascarme la cabeza. ¡Ya voy! Yo, por ejemplo, que estoy buscando trabajo, me sorprendo mucho como los clasificados, la sección que dice profesionales son todos trabajos para varones, posta. Y para las mujeres son todos los trabajos más precarios que hay. Hay una vulnerabilidad estructural. Por esta razón, muchas mujeres son empujadas a la prostitución como una salida que ofrece un dinero mucho más importante que la mayoría de los trabajos. Y de hecho, esto es lo que argumentan muchas mujeres que lo ejercen y que dicen que optaron por ser prostitutas porque les dejaba más plata. Entonces, cabe preguntarnos si somos libres realmente de elegir ser prostitutas.